Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la asistencia a todos los homenajeados hoy y a los familiares. Por supuesto, agradecer la asistencia al señor alcalde, exalcaldesa, mis compañeros del equipo de gobierno. Y quiero comenzar felicitando a todo el personal del ayuntamiento por el Día de su Patrona, a todos y sin excepción alguna. El Día de Santa Rita, que es la patrona de las causas imposibles, causas que con gran tesón en el día a día se tratan de resolver y de solventar con gran ahínco en este ayuntamiento por el personal que presta sus servicios al pueblo, a los ciudadanos y ciudadanas de Arcos de la Frontera. Un personal que con profesionalidad se afana en dar ese mejor servicio al público. Felicitar también en este Día de Santa Rita a las trabajadoras incansables como son Paqui, Manoli, Mari Carmen, Virtudes, Nieve y espero que no me haya olvidado de ninguna otra, que guardan celosas la tradición de nuestra santa, engalanando y preparando a Santa Rita en la que es su iglesia, San Agustín, para que llegado en este día luzca e irradie su luz y bendiga a todo el personal presente y ausente de nuestro ayuntamiento. Y, como cada año, en este acto nos reunimos para felicitar y homenajear a aquellos que cumplen hoy 25 años de servicio público al frente de su puesto de trabajo, su plaza, que un día, pues con gran ilusión, cogieron en este ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Este año toca darle las felicitaciones a Antonio Vare Alvarado, Manuel Tellez García, Antonio Izquierdo Rodríguez, Juan Jesús Orellana López, Francisco Miguel Jiménez Ruiz y Antonio Bautista Jurado. Algunos han excusado su ausencia por problemas familiares o personales, pero, aún así, aunque no estén presentes ahora mismo, se les extiende la felicitación igualmente. Y no podíamos dejar pasar más tiempo y este año hemos comenzado y hemos querido felicitar y reconocer en este día también, en el día de la patrona de todos los funcionarios y funcionarias de Arcos de la Frontera, al personal que se ha jubilado, al personal que ha entregado parte de su vida laboral encomendada a esta, a su casa, el ayuntamiento de Arcos de la Frontera. A ese personal que, hasta ahora, no había recibido ese reconocimiento público, ha sido deseo expreso de este equipo de Gobierno, en concreto el alcalde, que con mucho ahínco ha puesto su interés para que todo el personal de este ayuntamiento, cuando se fuera a su casa, después de prestar la gran labor que se realiza al frente de este ayuntamiento, pues no se fuesen con las manos vacías, sino que se les diera también un merecido homenaje por esa vida profesional entregada al servicio del ciudadano. Pues yo, sin más, no me quiero extender mucho más. Quiero dar paso al alcalde de nuestra ciudad, al alcalde de nuestro ayuntamiento, que quiere intervenir y quiere agradecer personalmente, pues a cada uno de vosotros y vosotras, pues esta gran dedicación que habéis tenido hoy en día. Quiero decir que los que hoy se están jubilando son Luis Moya Jiménez, José Garrucho Orellana, Pedro Gil Romero, Salud Serrano Núñez y Manuel Gamaza Lozano. Buenas tardes, amigos y amigas todas. Queridísima es la alcaldesa Repacaro. Muchísimas gracias por tu presencia aquí, en toda la frontera, en este edificio de emprendedores para este gran homenaje. Gracias a los compañeros del equipo de gobierno y gracias también a Loreto, compañera de corporación municipal, a todos los funcionarios que estáis aquí hoy y los familiares de los funcionarios que hoy se les brinda este gran homenaje, este gran acto. Y hoy es un día especial para la ciudad de Arco la Frontera, especialmente para su ayuntamiento. Celebramos el día de Santa Rita, el día de la patrona de los funcionarios de la Administración local. Y nosotros le hemos querido dar un énfasis importante a este día, porque aparte de que sea un día festivo, de fiesta, también para nosotros es un tema importantísimo de cara a reconocer el trabajo desempeñado a lo largo de su trayectoria, de mucha gente que trabaja en este ayuntamiento. Y lo queremos hacer dándole la solemnidad que este acto merece. Lo hacemos a nuestra manera. Y por primera vez hemos querido añadir al acto de homenaje a los funcionarios que cumplen veinticinco años de trabajo, hemos querido añadir a los jubilados. A los jubilados que hasta ahora se han ido sin más del ayuntamiento. Y yo creo que era injusto. Y como era injusto, hemos querido reconsiderar este tema y darle su merecido momento de despedida, porque creo que se lo merece. Es justo, es necesario. Pero, como digo, lo celebramos a nuestra manera, reconociendo lo que hacen los trabajadores municipales dentro de la función pública, que es buscar un servicio a la sociedad con el desempeño de vuestras funciones. Un servicio a la sociedad, un servicio al ciudadano y, por lo tanto, un servicio al bien común durante tantos y tantos años. Un servicio a la sociedad. Y eso hay que agradecerlo. Es de buen nacido ser agradecido. Y este ayuntamiento de Arco de la Frontera lo quiere agradecer. Lo quiere agradecer a las personas que cumplen veinticinco años en la función pública y lo quiere agradecer a las personas que ya se han jubilado. Dándole las gracias por vuestro trabajo y, además, de daros la gracia, daros el reconocimiento que merecéis por las funciones que estáis desempeñando durante veinticinco años, que lleváis desempeñando durante veinticinco años y la que habéis desempeñado a lo largo de vuestras vidas. Creo que lo merecéis. Y, además, hay que destacarlo, porque durante toda vuestra trayectoria profesional se viven buenos y malos momentos. Desgraciadamente, últimamente, por desgracia, malos momentos. Por la pandemia que todos ya conocemos. Y donde la función pública ha llevado a cabo un servicio fundamental, extraordinario, al servicio de todos y de todas. Y eso hay que considerarlo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero se os tiene que quedar la virtud del desempeño de vuestras funciones. Porque, como decía nuestro querido párrago en la misa que hemos tenido con anterioridad, que no solo se trata de cobrar un sueldo, que está muy bien, evidentemente, porque es necesario para sobrevivir. No solamente es eso. Es desempeñar esa función de atención cercana y directa hacia el ciudadano. Porque el ciudadano necesita de esa atención cercana y directa porque necesita de vuestra colaboración, de nuestra colaboración. Necesita ayuda. Y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, la hemos ofrecido. Y eso es justo reconocerlo. Por eso, aquí hay una gran representación de lo que estoy diciendo. Una prueba de todo ello. Las personas que hoy cumplen 25 años de servicio en este ayuntamiento. Antonio Barea Alvarado y don Manuel Tellez García, ¿quién no conoce a estos dos señores? Creadores de la Radio Municipal. Que nos han entretenido tantísimas veces a lo largo de la creación de la radio allá por el año 80. Y que, en buenos y en malos momentos, siempre han tenido la misma actitud. Porque ellos no se levantan todos los días con la misma alegría. Sin embargo, a pesar de tener malos momentos, ocasionalmente, espero que pocos y que menos, que los mejores, pues, han desempeñado su actitud ante la radio, su tarea diaria en la radio, con total normalidad. Y nunca se le han notado esos malos momentos que han podido pasar durante sus vidas. Y lo han hecho con un afecto, un cariño que le tiene la gente en Arco de la Frontera, el mismo cariño que el ayuntamiento de Arco de la Frontera les quiere demostrar con estos 25 años. Algunos dirán, pero si Manolo Tellez se ha jubilado. No, Manolo Tellez no se ha jubilado. Manolo Tellez está prejubilado. Y ahora cumple sus 25 años. Cuando le toque la jubilación, también lo llamaremos para darles ese reconocido homenaje que también le corresponde a las personas que se jubilan. A Paco Jiménez. A Paco Jiménez, otra persona, otro funcionario del ayuntamiento, que cumple 25 años de tareas administrativas, de atención al ciudadano. Y que desde este ayuntamiento le queremos reconocer el gran trabajo que realiza día a día. Y que no es de muy buen agrado el trabajo que realiza, pero es estrictamente necesario. Y además lo realiza con una profesionalidad y una capacidad increíble. Y te lo queremos agradecer, Paco. Tu buen hacer, como no, de cara a la ciudadanía, porque tu tarea es muy, muy necesaria. También muy, muy agradecido. Hay personas que se han osentado por problemas de diversas índoles, familiares o alguno, como el caso de mi amigo, bueno, no está aquí en la lista de los 25 años, pero sí está en la lista de los jubilados. Pero con respecto a la lista de los 25 años, pues Antonio Bautista Jurado, que es la persona que debería estar aquí, pero, bueno, él por motivos familiares no ha podido estar aquí, pero es la persona que está, depende de la Delegación de Cultura, que está siempre activo en el teatro, siempre a disposición de todos los movimientos culturales que celebramos en nuestro teatro, Gran Teatro Olivares-Bea, y que es una persona que se merece este reconocimiento, este trabajo, por la gran dedicación, porque es que se dedica en cuerpo y alma a que todo lo que se haga en el Teatro Olivares-Bea, todo lo que se activa desde la Delegación de Cultura, se realice con la mayor eficacia posible. A Antonio Bautista le tenemos que agradecer ese desempeño. Y no sé si se me olvida alguien más, Juan Jesús Orellana, que se ha acusado de su presencia también por motivos personales, pero también le quiero agradecer, aunque no esté aquí, esa gran dedicación que se dispone siempre a la hora de llevar a cabo su función como notificador del ayuntamiento, una tarea fundamental, una tarea intensísima también día a día y que lo hace con mucha profesionalidad también y mucha capacidad. A todos vosotros, de verdad, a todos vosotros, gracias de corazón, gracias de corazón lo demostramos en este día tan importante, en el día de Santa Rita de este ayuntamiento, porque lo merecéis, os la habéis ganado estos 25 años y esperemos que otros 25 más, si es posible. Muchísimas gracias a los tres y me gustaría que le diéramos un gran aplauso a ellos. Y ahora la parte de los jubilados. Son jubilados, pero jovencitos. Afortunadamente, estas nuevas generaciones, cada vez la edad es la misma, siempre se cumple la misma edad, pero mira, se mantienen muy bien, ¿verdad? Y eso es digno de mencionar, porque merecen, estando en buenas condiciones, pues que después de esta jubilación tan merecida, pues disfruten en las mejores condiciones físicas posibles de su retiro laboral. Y aquí los tenemos, aquí los tenemos a Luis Moyajiménez. Este hombre ha estado para todo, para todo lo que se ha necesitado de él, siempre sin poner mala cara, siempre ha estado dispuesto a ofrecer lo mejor de sí para el mejor desempeño posible según las necesidades del ayuntamiento. Antes estuvo en la sección de parques y jardines y actualmente se ha jubilado de conserje en el colegio Vicente Atarín. Y la verdad que siempre con muy buena cara, con muy buen agrado y con un alto grado de responsabilidad en el desempeño de tus funciones. Y eso me consta, Luis, y te lo quiero agradecer como alcalde representante de este ayuntamiento. Espero que disfrute de tu nueva vida, que descanse y que lo disfrute. Pedro Gil Romero. Pedro se nos ha jubilado como conserje del colegio X Alfonso el Sabio. La figura de Pedro en el colegio ha sido muy importante durante estos últimos años. Si no, que le pregunten al director, que también habla de él, de Pedro. Es un hombre que también ha tenido y ha puesto su disponibilidad absoluta al servicio del ayuntamiento para con ese colegio. Los padres y madres de los alumnos y alumnas del colegio Alfonso X Alfonso el Sabio dan buena cuenta de ello. Es un gran profesional. Muchas gracias, Pedro, por tu trabajo y desempeño también. El amigo también, Manuel Gamaza Lozano, electricista del ayuntamiento de toda la vida. Él no se quería jubilar, pero le llegó la hora de jubilarse. Le llegó la hora de jubilarse. Y bueno, él se ha dado cuenta también que desde el ayuntamiento lo único que le podemos ofrecer es el agradecimiento que le mostramos siempre también por ese desempeño tan importante en las tareas de alumbrado público de nuestra localidad, del mantenimiento eléctrico de las instalaciones deportivas, de las instalaciones municipales y que siempre ha desempeñado durante tanto y tanto tiempo. Unas veces mejor, otras veces peor, dependiendo de las limitaciones de los materiales que hayamos podido tener en toda esta etapa de su trayectoria laboral. Aquí está el hombre, feliz del desempeño del trabajo realizado y también le deseo muchísima suerte y muchísima salud en esta nueva vida que comenzáis para, digamos, disfrutarla como verdaderamente merecéis. Muchísimas gracias, Manuel. Y excusar a mi amigo José María Garrucio Orellana, que el hombre está desempeñando tareas de voluntario de protección civil y por eso no puede estar aquí. Hay que agradecerle también su ímpetu, pero que también desde las instalaciones deportivas y ahora como voluntario de protección civil está todavía dedicándose, a pesar de estar jubilado voluntariamente, a estas tareas increíbles. Y la única mujer, la única mujer del homenaje que no ha podido venir, desgraciadamente por motivos familiares, porque su madre está enferma y no ha podido estar aquí, Salud Serrano Núñez, que es la limpiadora del Colegio San Francisco o del Instituto San Francisco creo que es, ¿no? De San Francisco, sí. A Salud. Jubilada ya, tanto tiempo dedicado en una tarea tan importante y tan fundamental como es la limpieza de nuestros colegios, en una etapa tan difícil como es la de la pandemia, con el virus de por medio. Esa tarea que han desempeñado, esa tarea que muchas veces no se reconoce ni se ve, pero que es necesaria, absolutamente necesaria, por la seguridad de todos y de todas, sobre todo de los alumnos y las alumnas de los colegios. Salud, muchísimas gracias también por tu trabajo durante toda esta etapa. Todos ellos están aquí y el ayuntamiento les va a atorcar a los 25 años, como siempre, su placa y su regalito. Y se supone que a los jubilados, como ya han pasado por los 25 años, otro detalle diferente, que será un ramo de flores y la medalla de la ciudad. ¿De acuerdo? Y eso es lo que queremos seguir haciendo, lo queremos seguir haciendo porque creo que es de obligado cumplimiento reconocer el trabajo que realizan los servidores públicos de cara a la sociedad. Y como estamos encantados con ello y lo queremos hacer de manera oficial y solemne, por este acto que hoy os ofrecemos, este homenaje y reconocimiento que hoy os ofrecemos, porque os lo habéis merecido, por méritos propios, única y exclusivamente por méritos propios. Por lo tanto, a todos y a todas, muchísimas gracias por vuestro desempeño, por vuestro trabajo. El Ayuntamiento de Arco, la ciudad de Arco, os lo agradece. Muchísimas gracias. Bueno, y si os parece bien, vamos a repartir los premios y vamos a empezar por las personas que cumplen 25 años de servicio en el Ayuntamiento. Empezamos por don Antonio Barea Alvarado. Don Manuel Tellez García. A Manolo le vamos a dar los regalos casi consecutivamente. Primero los 25 años y después la jubilación. Gracias. Francisco Miguel Jiménez Ruiz. Bien, a los que no han venido porque no han podido venir, pues les vamos a entregar los regalos a posteriori. Y ahora vamos con la fila joven de los jubilados. Luis Moya Jiménez. Pedro Gil Romero. Gracias. Y Manuel Gamaza Lozano. Que tengáis siempre un buen recuerdo de vuestro ayuntamiento. Un reconocimiento de vuestra labor, de vuestro trabajo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas.